vinagre blanco destilado beneficio y uso el uso de vinagre blanco destilado si eres de lo que solo utiliza el vinagre blanco destilado para alinear tus ensaladas o marinar carne a continuación te ofrecemos algunos consejos útiles para darle otra aplicación dentro del hogar que te ayudará en tu día a día pero antes suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones te lo voy a agradecer número 1 recupera el color de tu ropa el vinagre blanco destilado no solo es un increíble limpiador sino que actúa reviviendo el color de tus prendas si quieres intensificar el color de tu ropa solo tiene que añadir un chorro de vinagre al suavizante en el cajetín de la lavadora pertinente no temas porque tu colada huela a vinagre ya que el aroma del suavizante y el detergente predominarán sobre este olor número 2 es un sustituto del suavizante si te has quedado sin suavizante para la ropa o hace tiempo que quieres sustituir este producto porque estropea algunos tejidos el vinagre destilado puede actuar como sustituto de tu suavizante solo tiene que añadir este producto en la cubeta donde irá el suavizante y proceder al lavado de forma habitual la cantidad que debas echar dependerá de la carga de ropa que vayas a lavar número 3 manchas de sudor si practica deporte habitualmente o tiene hijos que realizan esta actividad deportiva habrás notado lo difícil que es en ocasiones eliminar las manchas de sudor de hecho la mayoría de las veces tenemos que recurrir a productos quitamanchas que con el tiempo acaban estropeando la ropa si quieres eliminar las manchas de sudor y cuidar tus tejidos a la vez solo tienes que diluir en un vaso de agua 10 milímetros de vinagre blanco destilado aplícalo sobre la mancha y frota durante unos segundos deja actuar 10 minutos aproximadamente deja actuar 10 minutos aproximadamente y a continuación mete la prenda en la lavadora como haría habitualmente número 4 alarga la vida de tu lavadora por desgracia solo nos acordamos del mantenimiento de nuestra lavadora cuando nos da un problema o aparecen los malos olores si quieres mantener tu lavadora en perfecto estado y evitar la aparición de mojo y olores indeseado solo tienes que poner un lavado sin ropa con vinagre en el cajetín para que solo lave con agua y vinagre realiza este lavado una o dos veces al mes y notará cómo desaparecen los malos olores si quieres realizar una limpieza más consensuada de las gomas de la puerta humedece un trapo en vinagre y lávala bien por dentro número 5 limpia tus muebles y objetos si hablamos de los increíbles uso y el bien y beneficio del vinagre blanco destilado no podemos dejar de mencionar esta aplicación y es que este producto es ideal para limpiar y abrillantar el inodoro espejo grifo objeto oxidado y hasta mueble de madera eso sí para dejar tus muebles de madera como nuevo no bastará con mezclar vinagre blanco destilado y agua sino que tendrá que añadir en un bote pulverizador el vinagre una taza será suficiente y una cucharada pequeña de aceite virgen extra un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.